La Municipalidad de Pérez Celedón estará llevando a cabo la Feria de Mujeres Emprendedoras en conmemoración al Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo del año 2024. Las actividades serán en el Parque San Isidro del General de 8 y media de la mañana a 4 de la tarde. El lema este año de la UNO es invertir en las mujeres, acelerar el progreso. La agenda es muy variada para todas las mujeres y muchas actividades que se tendrán. Habrá stand de exhibición de productos, están informativos para las mujeres y población en general, talleres gratuitos de manualidades, taller de baile popular, juegos tradicionales y marronas, serenata en conmemoración a esta fecha y música en vivo también. Para que las mujeres lo tengan muy en cuenta, parte de las actividades. Por ejemplo, el taller de baile será a las 10 de la mañana. En el caso del taller de portavasos serán varios horarios, a las 9 de la mañana, uno, 11 de la mañana y otro a la 1 de la tarde. También habrá un taller de elaboración de pulseras que será en dos grupos, uno a las 10 de la mañana y el otro a las 12 de mediodía. Los juegos tradicionales están previstos para la 1 de la tarde y la serenata para las mujeres a las 2 y media de la tarde. Así que este próximo viernes habrá una serie de actividades bastante bonitas para todas las damas en conmemoración a su día.